Seguimos y presento al number one, Tito Esperanza. ¿Qué pasa, Tito? Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Copela? Un poquito con ti. Me gusta. Sí, vine y me puse re loco con la acera. Bueno, hashtag, hashtag super... Super combate. Hashtag super combate. Hashtag super combate. Bueno, era tres duelos. El primero quedó nulo. El segundo lo ganó Cristian Uribe. El tercero... Oh, eso no me encanta. Está bueno este duelo. Nacho versus Rama. Rama versus Nacho. Sí. Esto es... Ok, dale, dale. Esto, dale. Combate, combate. Para cambiar, ¿viste? Para meter matices. Uy, viene el torrito para acá. Lo había olvidado, Tito. Gracias. Ahí está. Ya llegó. Uy, igualó de una. Llegó Nacho y llegó Rama. Estos dos de chiquitos lo que debían jugar. Sí, se trepaban los árboles, tiraban naranjazo. Uy, se cayó Rama. Y trabó mucha agua, ya te digo, ¿eh? Los famosos mellizos Nayar. Y ahora le tapó la pastilla. No, pero saltó. No quiso tapar nada. A ver. Ahí. Nacho se tiró y llegó. Llegó. Y... ¡Jampana! Juego para el equipo rojo. Está bien. Qué rápido se resolvió. Sí, me gustó. Estuvo bueno. Piso acordar esto, porque el día de ayer parecía que el juego como que no llegaba todo. Venía bien tío. Y la verdad que los dos duelos siguientes se pudieron hacer como este y el de ayer. Sí, sí, sí. Perfecto. Estaba volviendo las pastillas y estaba todo igual. Bueno, mientras hacemos todo esto, Laura se está haciendo un buque de fotos por allá abajo. Ah, sí. Bueno, jefe, ganó entonces el equipo rojo. Correcto. 20 puntos el equipo rojo. 0 puntos el equipo verde. No, 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 no.